Hola a todas, soy Yali En un VR Tiene un gameplay de Sonic.exe Listo que se oye este mensaje voy a empezar Este es un juego de terror hace un rato Dije que iba a hacer una nueva sesión Y bueno pues aqui esta Sonic.exe Y lo no Y somos Tails Todavía no me gusta la música Creo que no puede saltar Salta Es retrasada Esta temblando Este es un juego no muy pesado Por lo tanto Con hijos Con hijos Con hijos colgados Como les decía Este no es un juego no muy pesado Asi que va rápido Y no como Minecraft que es un mundo extenso Pero este juego me lo paso en 15 minutos Como es eso Como les decía este juego es corto Y me lo puedo pasar en ¿Qué será? En unos 15 minutos ¿Eso nunca se acaba o que? Ay Sonic Yo no lo controlo Deja de caminar Parece que no sabes que es malvado Parece que no sabes que es malvado Hola ¿Quieres jugar conmigo? Pregunta Sonic No 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 quiero jugar contigo Eres malo Eres un fantasma asetino Ay está llorando Pobre Tails Bien Está muy triste Bien Ay cayó No Hola 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 Se mueve igual que si voy con él Que si voy con Tails Hola Hola Sonic Hola Sonic Chócalas Sonic Chócalas Uy Chócalas Alas que me tocó Pervertido ¿Lo vieron? Se puso a llorar Estás listo pobrechito Quiere llorar Bueno que está llorando Ya me puedo mover Ok No me puedo mover Hola Ay Tu Ay Ay Me asusté Hola ¿Quieres intentar de nuevo? Bueno Lola no lo dice Pero dice Quieres Tens Hola Knuckles Ok Ok Este juego es Algo raro ¿Por qué voy? Ah ya entiendo Es un bug Si voy para atrás Al mismo tiempo Caprieto hacia adelante Puedo ir hacia Sin mover mis pies Bug ¿Hola? ¿Sonic? 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 ¿Alguien? ¿Por qué el cielo es rojo? ¿El cielo no es rojo? ¿Y dónde se supone que estoy corriendo? ¿Hola? ¿Hola? No hay nada No hay nada ¿Cuánto tiempo dura esto? Este es el primer exe que juego y la verdad no me está dando mucho miedo He visto He visto juegos peores Como el que subí de Halloween de los Slendy ¡Ay! Como el que subí de Halloween de los Slendy Hola 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 Caminando de espalda Hola Hola, no me dejas asustar Te encontré Acabo el juego Tan corto es Ah no ¿Qué hago? ¿Eh? Sonic Sonic ¿Por qué se ve borroso? De espalda ¿Qué? ¿Por qué gritan como mujer? Mientras más armas tengan Jugar, el tiempo se agota Uh, no sé qué Lindo efecto de pint Ahora No vi quién me tocó Punto, punto Ay, huevo man Huevo, 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 huevo Huevo man Doctor robotín No sé de dónde le sacaron el nombre del doctor robotín Que yo sepa así se llamaba al principio Por mi sangre en las paredes Porque hay antorchas Y entonces se pone que estoy para empezar De espalda ¡Uiii! De espalda ¡Qué carajero! ¡Uuuu! No pasa nada Es lo que me fastidia de algunos juegos de terror Que no sacan nada feo Este juego por ahora parece que no tiene scrimmets Excepto por los gritos Pero eso creo que no cuenta como scrimmets Ya no hay luz Las paredes están oscuras Hola 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 Hay alguien ahí No me dejan de asustar Hola Hola Y bueno que cara Y bueno chicos aquí llegó el gameplay de hoy Si dan like, comentan, se suscriben O hacen alguna cosa que ayude al canal Se les agradece Y adiós Me decido Me decido Puto grito Esto creo que no cuenta bien con scrimmets Y bueno chicos aquí llegó el gameplay de hoy Adiós Aún no ha acabado Ah, ya acabo Y bueno Adiós